Le estaba explicando los precios de los pepinitos agridulces que tenemos. Próbalo, por favor. Vamos a probarlo. Es suave, ¿viste? Muy rico, muy rico. Los paladares estuvieron de fiesta este fin de semana largo. Y no era para menos. La octava edición de la feria Caminos y Sabores en la rural reunió un gentío. Entre degustaciones, clases de cocina, comiditas criollas, secretos culinarios y una enorme oferta de productos regionales que nadie se quiso perder. Elaboramos jamones, toda la línea de salazones, bondiolas, salames. ¿De qué zona? De zona de Matadero. Todos estos productos que tenemos acá son productos de Tandil. Salames como salamines, saborizados y especiados. De la carne con cuero a la huerta orgánica. Un pedacito de queso de cabra mientras llegamos al stand de las mermeladas y de repente ya uno está mojando el pan en un platito de locro, ideal para la fecha patria. Pero así como los caminos y los sabores se mezclan, el encuentro se termina esta noche. Así que con el último trago de vino patero en la copa, diremos gracias, hasta el año que viene y buen provecho como debe ser.